Te hijitur, clementísime pater, per iesum cristum filium tuum, dominum nostrum, memento domine, famulorum, famularum, fetuarum. Acordémonos ante el Señor de sus siervos y siervas, Francisco, Juan y Teresa, que se han hecho hijos de Dios por el bautismo en esta semana, de Antonio y Lucía, Alfonso y Margarita, que se han unido en santo matrimonio, de Ignacio y Pilar, a quienes ha visitado con la enfermedad. La víspera de su pasión, el Señor tomó el pan. En memoria de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, ofrezcamos al Padre Eterno este sacrificio puro, este sacrificio santo, este sacrificio inmaculado. Acordémonos ante el Señor de Lorenzo, Pablo e Inés, que han muerto en sus brazos en esta semana. Por Cristo, con Él y en Él, es dada toda honra y gloria a Dios Padre Unipotente, en unidad del Espíritu Santo, per omnia saecula saeculorum. Amén.